Bueno, antes de empezar, pues, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas, todos y todes, otra vez. Este semillero surge un poco, pues, porque en los tiempos convulsos que estábamos viviendo en el país, por el paro nacional, como que surgió un poco la inquietud de crear como un espacio para dialogar sobre lo que estaba pasando en Colombia. Pues, en esos días de movilización popular y de fuente de represión del Estado, y queríamos abrir como un espacio para dialogar, que tuviera, digamos, como un piecito, digamos, en la academia, pero sobre todo nos parecía muy importante que fuera un espacio para, digamos, generar un encuentro de personas que hacen parte de los movimientos, que hacen parte, digamos, de pueblos, que tienen como conocimientos y saberes muy importantes, que por razones, evidentemente, de la colonialidad, muchas veces no son tenidos en cuenta, y queríamos que de una u otra forma eso fuera lo que nos invitara a dialogar y a conversar, que esa fuera como la llama, ¿no?, ese fogón que acompañara de una u otra forma nuestras conversaciones y el diálogo. Y entonces empezamos a hacer como una serie de relaciones preliminares, ¿no?, con algunas compañeras y compañeros, ¿no? Y vimos en la posibilidad de, ¿no?, crear, ¿no?, como una serie de encuentros para empezar a dialogar. Y vimos que una idea, o pensamos en que una idea bonita sería tejer, ¿no?, o trenzar un puente un poco entre esos movimientos y esos saberes y esas iniciativas de descolonización que se están gestando de forma muy poderosa en nuestros territorios, digamos, en Nabi Ayala en general, pero que también las personas que hemos migrado y que estamos ahora del otro lado del mar, pues también intentamos generar desde aquí, ¿no?, y de alguna forma, pues, generar como una especie de conexión entre nosotras, entre nosotres, para construir, ¿no?, cosas conjuntos, para aprender y para avanzar un poco en eso que hemos querido llamar descolonizar la memoria, ¿no?, que nos parece que es como un ejercicio muy, muy importante. Entonces, un poco como el objetivo de este primer encuentro era, pues, ponernos en contacto, conocernos, empezar con esta primera conversa y a partir de esa primera conversa sacar como una serie de ejes, ¿no?, de temáticas, obviamente entrar todas, todos y todes en contacto y de una u otra forma empezar a organizar, digamos, como más encuentros para poder seguir dialogando, ¿no? Entonces, de lo que se trata es un poco que de esta conversa el resultado sea, ¿no?, como una serie de ideas, de temáticas que, sobre las que vamos a poder seguir conversando. Ese sería como uno de los objetivos, ¿no?, y el otro es que teníamos muchas ganas de construir como una cartografía de iniciativas de descolonización. Y entonces, un poco lo que nos inspiró, digamos, fue el trabajo, ¿no?, de tumba, de monumentos y de estatuas que están haciendo diferentes pueblos, organizaciones sociales y movimientos en diferentes partes del mundo, justamente como un ejercicio, ¿no?, no solo de descolonizar, sino también de resignificar el espacio, de resignificar y redefinir la historia, ¿no?, como un ejercicio de justicia, ¿no? Y ya veremos también como un ejercicio de sanación, que ya nos contará, Janet, por qué. Y creíamos que podía ser interesante empezar a construir a lo mejor como un mapa, una cartografía de forma comunitaria, ¿no?, de forma colectiva aquí entre todas y todes para mostrar como todas esas diferentes iniciativas que se están haciendo en diferentes partes del mundo y que podamos un poco como sistematizarlas, aprender de ellas, centrar en diálogo con ellas, etcétera, ¿no? Entonces, pensábamos que a lo mejor a medida que íbamos haciendo los diferentes encuentros, toda esa información que saquemos la podemos ir sistematizando en algún lugar para que sea accesible, digamos, a todos y a todas y a todes y la podamos utilizar, pues ya sea como herramienta pedagógica, para trabajar con nuestras colectivas, para trabajar en las comunidades, etcétera, ¿no? Que eso nos sirva también de insumo para hacer materiales y cosas para que nosotras podamos continuar en los procesos que estamos generando en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya para no extenderme más y queríamos un poco como reproducir, ¿no?, esta dinámica que se hace mucho, pues, en pueblos indígenas, en pueblos originarios, también en las comunidades. Como una historia, el compartir un relato por parte muchas veces de alguno de los mayores, ¿no?, y entonces en este caso queríamos que la persona que nos invitara un poco al dialogar fuese, pues, Janet, que se presentó antes, pero bueno, Janet Calambás, ella, pues, es una joven misak originaria, ¿no?, del resguardo indígena de Guambía en el Cauca, es miembro del movimiento ISO y también hace parte del movimiento de protección o de los movimientos que se están gestando en el Cauca por la protección del agua. Entonces, pues, nada, Janet, queríamos como pasarte la madeja a ti un poco para que, pues, nos cuentes cómo ha sido ese proceso que desde tu pueblo, digamos, como que han iniciado justamente, ¿no?, en ese ejercicio de descolonizar la memoria, ¿no?, un poco desde la tumba de esa estatua, ¿no?, de Sebastián de Velarcázar en Popayán y luego todo el proceso, digamos, que han seguido haciendo en el resto del territorio. Entonces, pues, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y Janet, muchas gracias por acompañarnos hoy y estamos así como con muchas ganas de escucharte. Una cosita antes de que empiece Janet con su intervención, en el chat de aquí de Zoom les voy a dejar un documento de Drive de Word para que las personas que quieran ir aportando ideas, impresiones, etcétera, lo pueden ir haciendo en relación con la conversación que vamos a tener hoy, ¿no? La propuesta es hacer una sistematización de todos estos espacios para, digamos, hacer una construcción colectiva en relación con lo que estaba planteando Laura anteriormente. Muchas gracias, Janet, tienes la palabra. Bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente por ofrecer estos espacios de compartir mi aprendizaje conjunto. También saludo a la compañera del Cauca, pues, me alegra mucho poder compartir con otros compañeros también caucanos y pues de acá de Colombia, que están en otros países. Entonces, yo solo para iniciar, me gustaría compartir precisamente un poema que escribió un compañero. Es el poema titulado Con la fuerza de la gente. Y dice así. Nativos de tierra y agua, somos pueblos milenarios, fuego que nunca se apaga, nuestras tierras fortaleciendo, nativos de sol y luna, cada vez más fuertes como el viento, recuperando nuestro derecho con la fuerza de la gente. Pensamiento firme de mis tierras, tejiendo procesos de libertad, resistencia y lucha por mi sangre, naza, viento, misak, fuego, pijao, fuerza, movimiento de unidad, movimiento social, aizo, caminando en la huella de mis viejos, una lucha justa y con causa. Pueblo unido, jamás nadie nos vencerá. Cacique pijao, misak, jubén, payán. Gaitana, luchando contra el opresor. El no tiempo al tiempo, nuevo amanecer, pueblo andino. El camino del ayer, hoy y siempre con la fuerza de la gente. Nativos para luchar, nativos para avanzar. Esto es de ustedes y de nosotros también. El derecho de vivir con dignidad. Nuestras flautas y tambores, el sonido de victoria. Somos raíz y retoña, nazas, misak y pijao. Es el tiempo de la historia. Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, este poema lo escribió un compañero misak, se llama Javier Morales. Y hace memoria también a nuestras luchas, no solo actuales, sino nuestras luchas milenarias en todos los territorios. Aquí en la lucha andina, en la lucha en nuestro país, de los diferentes pueblos étnicos en Colombia. Y hablando de esto, pues en Colombia, después de la constitución política del 91, que se reitera como un estado social de derecho multietnico y pluricultural. Y hasta este momento en nuestro país hay más de 60 lenguas indígenas. Y también 102 comunidades aceptadas, digamos, por el Ministerio del Interior. Y en este sentido, las luchas de nuestras comunidades, pues no solo étnicas, sino de diferentes sectores, ¿no? Los afros, los campesinos, los obreros, los estudiantes, ahora el sector de la salud también. Y pues se ha venido en la suma de la dignidad y de la reivindicación de los derechos humanos. Y en ese sentido también me gustaría compartir lo que ha sido la lucha por la recuperación de las tierras, en el caso del Cauca, de los que inició a finales de los 70s, 80s. Y que en ese sentido, pues se fue formando movimientos, ¿no? Como el CRIG, como la ONIC, como la OPIAC en el Amazonas. La ONIC como la Organización Nacional de Comunidades Indígenas. La OPIAC que es de la región amazónica. El CRIG, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y AISO, como autoridades indígenas del suroccidente colombiano. Que también está trabajando con la comunidad Nasa y Pijao del Cauca y el Tolín. Del Huila, perdón. Y también contar un poco cómo las comunidades indígenas, no solo en Colombia, sino en América Latina, cuántos somos, ¿no? Porque a veces pensamos que es las minorías o los pocos, según estadísticas en el DANIC que se han venido realizando y que mostrarán como si las comunidades étnicas fueran muy pocas personas. Y en América Latina, por ejemplo, existen más de 826 comunidades indígenas. Y eso corresponde a 55 millones de personas. Entonces, esto también nos hace pensar en que América Latina, no solo Colombia, es un país multietnico y pluricultural, sino toda América Latina, la región andina. Y así como en nuestros países se han venido realizando luchas sobre sus territorios, sobre los derechos, la ley de origen, pues la comunidad MISAC también, como otras comunidades, pues inició esa lucha en los 70s, recuperando la tierra para recuperarlo todo. que fue un lema y también un deber como derecho propio que desde las comunidades y desde nuestro plan de vida MISAC se ha venido trabajando y que tras acuerdos que se realizaron con el Estado y ese incumplimiento, ¿no? Y esa aniquilación también sistemática de los pueblos indígenas en Colombia, pues llevó a que se convocara y se luchara. Y por eso, digamos, pasamos al contexto que nos convoca ahora, porque tumbar una estatua no solo es un hecho histórico, un hecho político, un hecho de reivindicación de la memoria ancestral territorial, no solo del territorio, digamos, de los juvenenses en el Cauca, o el Valle del Cauca, sino en diferentes territorios. Entonces, en las últimas noticias, pues se han tumbado estatuas, no solo de conquistadores, sino la del mismo Cristóbal Colón, ¿no? Que ya no nos representa y no, pues ha hecho mucho daño a estos territorios. Y se ha venido hablando también de este semillero para sanar el territorio, para tumbar también, para sanar, no solo los pueblos indígenas, sino para sanarnos todos como colectivo, como humanidad, como personas que somos como sociedades. Y en ese sentido de... Se silenció el micrófono, Janet. Se silenció tu micrófono por un momento. Perdón, no sé qué pasó. Seguro le diste sin culpa. Nos estabas contando que era para sanarnos todos. Estabas hablando de la sanación, digamos, de todos. Sí, entonces, el año pasado, el 17 de septiembre, se tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, como un acto reivindicatorio también de los derechos territoriales del pueblo Misak. Y en este sentido, digamos, el morro que ahora uno mira y se para enfrente del morro y ves como una montaña, como una loma. Y en realidad tiene una construcción arquitectónica ancestral que de alguna manera se fue perdiendo dentro de los territorios. Y tal vez hay investigaciones o hay investigaciones acerca de lo que significa y de lo que fue. Y eso también nos lleva un poco a cómo nosotros podemos defender el territorio a partir de la memoria histórica, de la relación de las personas que habitaron antes de la formación o la conformación de los estados. Porque eso también nos hace personas, digamos, o comunidades que estaban asentadas antes de la llegada de Colón. Y el otro día mencionaba que, por ejemplo, Popayán, en nuestro idioma namfic, significa pu, que es paja. Paja, pa, que viene del número dos, y yan, que es de casa, como la casita de paja, las dos casas de paja, que estaban en el centro de la ciudad, pues cuando llegó Sebastián de Valdez Cázar con Juan de Ampudia, y no fue conquistada, o no fue que se fundó, sino que ya había una sociedad conformada. Y lo mismo pasa con otros territorios como Santander de Quilichao. Vimos Santander, que también fue un conquistador, pero Quilichao era Kalingak, y Kalingak significa como el valle, tras bajar la montaña, como que bajas caminando de los páramos, del resguardo de Guambía, de estos sitios sagrados, bajabas caminando de los páramos, y llegabas a un valle, y como en el páramo, pues llovía, bajaban caminando mojados, y al llegar a este valle se secaban las ropas. Y ese es el valle en donde se secan nuestras ropas después de bajar del páramo. Entonces, Kalingak, como el valle donde nos secamos. Y lo mismo Kali, que es también Santiago, ¿no?, de Kali. Y Kali, en nuestro idioma Namrik, traduce como Totumo, donde se guardan las semillas. Kalik, que era como se decía, y se mencionaba antiguamente. Lo mismo Tunia, porque Tunia significa Tunia. Y Tunia, en nuestro idioma Namrik, es como la montaña. Entonces, aquí está la montañita, la loma, y acá arriba construyen las casas. Como las personas que viven sobre esa montaña, allá arriba significaba Tunia. Y Cauca, también Cauca. Cau es como de muchas espinas, ¿no? Como una zona donde había muchas espinas. El gran Cauca, que también traduce Madre de los Bosques. No solo con esto, digamos que se puede evidenciar que el territorio Misak, pues antes era más extenso y que aún existen estos vestigios, estas memorias y estos sitios que son denominados con nombres Misak. Por otro lado, así fue como se inició. Se tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar. Luego se tumbó en Cali también el 28 de abril. Y posterior, una semana después, en Bogotá, a Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, muchos, ¿no? He visto en las redes sociales o en videos también, los comentarios acerca de por qué tumban las estatuas. O, por ejemplo, en Bogotá aún hay casas donde son adornadas con huesos humanos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos, en pleno siglo XXI, tener todavía estas expresiones de desigualdad y de como no respeto a los pueblos indígenas o a la otra persona, no a los otros, a la otra edad? Y tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar no solo implica una nueva historia para el pueblo Misak, sino representa también unas nuevas posibilidades de escribir una nueva historia. Una nueva historia desde las bases, desde los sectores. Y esta nueva historia también debe estar encaminada con la sanación del territorio, que es lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Porque no solo es un acto político, bueno, tumbamos la estatua, pero ¿qué pasa, no? ¿Y qué significa, qué representa también estos personajes y qué representaron en la historia? Y cuál fue la historia que nos fue contada y enseñada en la academia, en las escuelas, en los colegios, hasta en la misma universidad y en la literatura, ¿no? Cómo se escribe la historia y quiénes la escriben. Y ahora, ¿quiénes están contando la historia? Desde los territorios, desde los pueblos, se está escribiendo esta historia. Entonces, cuando se tumbó la estatua de las estatuas, alguna vez me preguntaron por qué, digamos, por ejemplo, en Popayán se hizo unas pinturas donde estaba Sebastián de Belalcácez, se hizo unas pinturas y se escribió en nuestro idioma mensajes y reivindicaciones del pueblo misal, lo mismo en Cali, y por qué en Bogotá no. Entonces, en Bogotá se tumbó a Gonzalo Jiménez de Quesada y del Cabildo Misal lo que hizo fue entregar al Cabildo Muisca, la decisión, digamos, de que el Cabildo Muisca de Bacatá tomara la decisión de poner, o decir, como en ese espacio, a personas que de verdad representen el territorio, representen la Muisca de Bacatá, ¿no? Y en este sentido, el lema de Aiso, porque se ha venido trabajando también en estos procesos de lucha, no es solo atumbar para avanzar, pero también es atumbar para sanar, también es atumbar para reivindicar, atumbar para dignificar, y atumbar para escribir esta nueva historia, ¿no? Que en la que estamos trabajando. Y en ese sentido, esta nueva historia también se debe escribir con la sanación espiritual del territorio. Entonces, cuando se tumba la estatua o las estatuas, lo que también representa es que hay una tarea de sanación con el territorio. Y por eso, en el Inti Raimi que se realizó en Bogotá, el Cabildo Muisca hizo una caminata y una ceremonia sagrada para llevar esta estatua y esa memoria y lo que significó Gonzalo Jiménez de Quesada para el pueblo muisca. Y se hizo esta caminata con el fin de llevar como todo este derramamiento de sangre, esta historia, lo que fue escrito, y llevarlo a Soacha. Entonces, se hizo caminata porque Soacha, para la comunidad muisca, representa esa trascendencia al estado espiritual. Y Gonzalo Jiménez de Quesada tenía que como sanar y pasar a ese estado espiritual para que sane el territorio. Digamos que hay que hacer un pagamento al territorio, al cosmos, de todo lo que ha pasado históricamente en estos territorios y que se debe sanar. Digamos que se debe agradecer y se debe sanar para empezar a escribir una nueva historia. Entonces, digamos, eso es lo que se ha venido trabajando. Y bueno, luego pues estuvimos en Bogotá haciendo unas marchas, algunas protestas, en el Monumento de los Héroes también, en El Dorado. Y bueno, ahí pues nos echamos, estuvimos gaseados y hubo como un poco de confrontación. Pero también como la Corte Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? También, ¿cuál es el papel que ellos ejercen frente a esas situaciones del paro nacional y respecto a las comunidades civilizadas también? Entonces, bueno, por ahora me gustaría dejar aquí tal vez pues otros compañeros tienen cosas por compartir. Muchas gracias. Janet, muchas gracias a ti otra vez por compartir pues con todos nosotros pues todo tu conocimiento y esa explicación tan bonita, ¿no? Todo este saber que nos ayuda un poco a entender, ¿no? También de otra forma, digamos, ese ritual, ¿no? Ese acto de tumbar, digamos, esas estatuas, no como un simple acto de tumbar, sino como tú bien nos explicabas, ese tumbar para sanar, ¿no? Y como eso está ligado a ese ejercicio que desde el pueblo Misak y también desde otros pueblos indígenas se está haciendo para escribir, ¿no? Esta nueva historia, pero sobre todo, digamos, hay una idea muy bonita que me gustaría rescatar y es esa enorme generosidad, ¿no? Que tienen los pueblos digamos en búsqueda de una justicia, ¿no? Para todas, para todos cuando hablan de esa sanación espiritual del territorio que de una u otra forma es algo que nos traería como un equilibrio, digamos, a todos, ¿no? Que es como un regalo que de alguna forma se le está haciendo, digamos, a todo a todo el pueblo. Entonces, pues, gracias a la generosidad de tu pueblo y obviamente a la tuya por compartir esto con con nosotres. No sé quién se animaría un poco a a comentar también desde sus propios procesos y un poco también a la luz de de esto tan bello que nos ha compartido Janet. Si quieren pueden levantar la mano y yo hago mi voy lanzando la la madeja. Hola. Hola, Andrea. Bueno, yo estoy aquí en Popayán y y como les bueno, venimos trabajando y transitando en la ciudad con una cantidad de artistas muralistas, una cantidad de gente que que pues que nos hemos conectado digamos para pensar cómo inaugurar un nuevo paisaje para la ciudad y este 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 hecho histórico que la comunidad MISAC a través a través de de su fuerza cierto produce en la ciudad que fue tumbar a Sebastián de Velarcázar produce una nueva manera de habitar la ciudad y creo que en estos días con el trabajo también que ha hecho el colectivo gráfica criolla en la ciudad a través de la resignificación también del espacio con con estas imágenes que se pintan ahí que después son borradas son censuradas nuevamente pues hemos estado hablando de eso de cómo tumbar a Sebastián de Velarcázar implica transformar el paisaje y la manera de habitar la ciudad y cómo esto anima a tanta gente en nuestro territorio para seguir resistiendo y para seguir tejiendo una nueva manera de vivir en este territorio entonces creo que ha sido una apertura maravillosa para pensarnos para pensar lo que queremos que sea el Cauca para pensarnos una vida distinta y unos otros futuros posibles unos otros mundos que cohabitan juntos que nos tejen que nos hacen que nos producen como caucanos y como seres vivos que estamos relacionados de maneras pues que aún yo creo que se piensan desde una racionalidad que creo que tenemos que empezar a superar y pienso que en esto ese hecho ha sido pues maravilloso para pensar y creo que pues sí el agradecimiento a los misajes de toda Colombia yo creo porque han inaugurado esa nueva manera de entender la historia y creo que que además fue maravilloso que en esta época digamos el 28 de abril lo hicieran en Cali porque fue como abrir todo este proceso que hemos venido caminando de una manera impresionante entonces ahí está la fuerza creo que continúa y que persiste para todas y todos gracias Andrea Sandra tenías la palabra de Poder Migrante y después Sandra a ver si esta mujer me deja hablar aquí porque a ver yo me quedé pensando escuchando a Janet en dos bueno como en varias cosas que me han llamado la atención de este proceso del tumbado de estatuas y las reacciones tanto en la gente migrante aquí como allí y la primera cosa que me llamó la atención es además conectando con el nombre El Semillero la idea de una memoria singular yo creo que es imposible que hablemos de una memoria singular o sea estos días me ha dado muchas vueltas la cabeza el tema de las memorias distintas que tenemos a partir de nuestro origen a partir de nuestros referentes y estaba pensando en una reacción que tuvo alguien en mi muro de una red social que es una persona que además admiro mucho y me preguntaba bueno yo entiendo que tumben la estatua de Belalcázar o de Gonzalo Jiménez de Quezada pero no entiendo que tumben la de Simón Bolívar ni entiendo que tumben la de no sé Antonio Nariño y ahí entonces estaba conectando con el hecho de de cómo las personas mestizas y sobre todo las personas blanco-mestizas se construye otra memoria a partir de la idea del Estado-Nación Colombia hay una compañera Misak Vilma Almendra que siempre cuando hace la referencia a Colombia dice ese lugar que se ha llamado Colombia claro es que ahí es donde yo noto la diferencia en el origen de las memorias en la construcción de la memoria entonces nosotros estamos pensando las personas blanco-mestizas las personas mestizas en una idea de memoria asociada a ese nacimiento de país Colombia con un territorio muy y esa idea de la nación y de la patria super alejado de otras digamos de lo que está en la base del pueblo Misak y lo que está en la base de otros pueblos indígenas de América de eso que llaman América entonces eso es una cosa ¿no? entonces ¿cómo podríamos en estas conversas explorar las memorias y lo que esas memorias generan en nosotros? porque yo creo que ahí decía ahora se me va el nombre de esta autora chicana sobre ser mestiza te entra ¿no? como todo el choque de dónde vienes en dónde estás ese origen o sea esa conexión con el mundo indígena de tus antepasados que desconoces además eres migrante dentro del propio país entonces ahora que Yaneda hablaba del cabildo muisca yo no soy hija de gente nacida ahí y yo creo que tengo un por allá un origen en la zona de Santander que son otros pueblos completamente diferentes entonces a lo que voy con esto es que cómo reconstruimos esas múltiples memorias que habitan en nosotros como mestizos de ese continente o sea cómo lo trabajamos porque en realidad una sola memoria me parece muy complicado y por el otro lado el tema con la población migrante frente a estos hechos es que además de todo hemos migrado y entonces en esa migración también hemos perdido la memoria entonces ahora estaba pensando en una equiparación que no pretende no pretende usurpar ni mucho menos pero estaba pensando en cómo al migrante se le retira la memoria para que se adapte y se integre en el mismo sentido en que el colonizador ¿no? impone los lugares construye sus iglesias sobre lugares sagrados para que para que el indígena olvide ¿no? y desterrar la memoria entonces aquí lo hemos hablado en Poder Migrante con Jimena varias veces de cómo nosotros al llegar acá es como si viniéramos en blanco sin vida de atrás o sea hola ¿tú qué has hecho desde el momento que pisaste España ¿no? y te conviertes en sujeto a partir de ahí o sea antes no tienes nada ni tu vida ni tu carrera profesional ni nada entonces a ver comparar los dos fenómenos sé que es complicado pero es yo creo que también esto me hace pensar en la importancia de nosotros aquí desde la migración de recuperarnos a partir de la recuperación también de esas memorias que vamos perdiendo que se van diluyendo que se van y que llega un punto en el que ya lo que siempre hemos hablado no somos ni de aquí ni de allá entonces le agradezco mucho a Janet el intercambio y me doy cuenta que hay que hacer como un trabajo conjunto respetuoso sin apropiaciones y sobre todo de redescubrimientos personales que creo que es lo que nos motiva a muchos de los que estamos aquí también gracias vale Sandra muchísimas gracias por tu intervención le vamos a dar la palabra a Alex y luego a Enue bueno luego me dices si he dicho bien tu nombre vale Alex dale vale bueno yo sí quería también agradecer al pueblo vizac por lo que por lo que está haciendo y por lo que ha implicado en este paro que es un paro que comenzó por una reforma tributaria en contra de ella y precisamente esas acciones le han dado como una profundidad a toda esa revuelta social y creo que eso eso ha sido tan potente y tan maravilloso porque claro no sé esto genera la pregunta ¿no? ¿cuál es cuál es el cambio que se quiere en Colombia? ¿cuál es la la lucha que se está dando en este momento en las calles ¿no? que es lo que la gente quiere entonces creo que hay una diversidad de razones por las cuales la gente está protestando pero entonces con una acción como la de Polonizar está demostrando que el problema no es únicamente un gobierno no es únicamente el gobierno de Duque sino que es un problema muchísimo más profundo un problema histórico un problema que lleva siglos ¿no? y también proyecta un cambio ya no un cambio únicamente un cambio de gobierno sino qué cambio queremos ¿no? entonces a mí esa pregunta y esa esta acción pues como que me motiva primero bueno estando acá en España no esto también incluso lo hago como pregunta ¿no? ¿cómo ven las personas que están en Colombia hasta dónde esta revuelta este par este movimiento va por un cambio muchísimo más profundo o estamos hablando o estamos hablando de cambiar de gobierno ¿no? o sea sé que hay muchísimas hay diferentes posiciones pero también pensando en en esto que estamos hablando aquí de descolonización y que entiendo que queremos transmitir ¿no? este cambio puede ser muchísimo más profundo una cuestión también de cosmovisión de forma de habitar este mundo ¿cómo también podemos como aportar esta lucha desde desde esta desde esta propuesta descolonizadora? Vale Alex muchas muchas gracias entonces voy a recapitular un poco antes de darle la palabra a Enme que ya me confirmará si digo si estoy pronunciando bien tu tu nombre vale entonces a ver Andrea nos ha planteado también un poco como este trabajo que están haciendo desde desde Popayán desde Gráfica Criolla ¿no? que también tiene que ver con esa resignificación ¿no? de los espacios ¿no? de cómo plasmar ciertas cosas en las paredes de cómo apropiarse ¿no? y darle como nuevo sentido a ciertos lugares que han estado digamos cooptados subcontrolados por otros por otros grupos ¿no? y que tienen que ver un poco con esa recuperación ¿no? es un acto simbólico de recuperación del territorio que creo que va muy en línea también de eso de lo que nos estaba hablando Janet luego Sandra pues que habla desde el otro lado del charco nos hace un paralelismo ahí bien interesante con todo el tema de esa experiencia migrante ¿no? de cómo nos roban la memoria en el momento de migrar ¿no? y también de esa necesidad de desterrar ¿no? esa memoria y hay una punta de Sandra que me parece muy interesante y que vamos a recoger seguramente que es hablar de memorias ¿no? en plural ¿no? y hablar de esas memorias un poco para mostrar esa pluralidad de cómo se construyen ¿no? esa multiplicidad de relatos y digamos que Alex ya aterriza más en toda esta cuestión del paro nacional y nos habla más del cambio ¿no? es decir ¿qué cambio queremos? ¿no? si estamos hablando de un cambio casi como de maquillaje o si estamos hablando de una cosa como más más profunda ¿no? que busque como revertir otro digamos ¿no Alex? como algo como más profundo de revertir eso a propósito de esta cuestión de la descolonización de pensar otro modelo otra forma de hacer las las cosas ¿no? inclusive de otro sistema otra forma de habitar ¿no? decías que también un poco conectándolo con lo que nos nos comentaba Janet al al inicio entonces Enue si quieres continuar Hola buenas ¿cómo están? no puedo prender la cámara y si pronunciaste bien mi nombre muchas gracias bueno pues quería agradecerles también por la invitación aquí en Bogotá pudimos acompañar al pueblo Misak en muchas de sus posturas estuvieron en una toma cultural en la en la universidad pedagógica y creo que nos enseñaron muchísimo en todo el tiempo que estuvieron acá algo que me marcó digamos que no solamente fue el derrumbe de estatuas también la concepción que tenían frente a que hay que recibir el historio en algún momento en algún momento hubo en una movilización nos encontramos en la avenida Misak porque antes era la avenida Jiménez de Quezada ahora ya se ha renombrado y fue muy muy conmemorativo que ahí estuvieran tanto los indígenas como estudiantes como los barristas de la ciudad de Bogotá que digamos fue como finalmente somos como las poblaciones más vulnerables en medio de lo que está sucediendo en Colombia y estos espacios han han podido facilitar el diálogo y el encuentro y poder frente a la olla y frente a esas reivindicaciones culturales e ideológicas hacer y construir nuevas formas también quería referirme a lo que mencionaron porque yo soy de pasto y efectivamente también fue el tema de por qué también la estatua de Antonio Nariño para nosotros y es que claro cuando hubo el proceso de independencia tampoco se tomaron en cuenta las miradas esas miradas racializadas esas miradas indígenas para el suroccidente ni Antonio Nariño ni Bolívar pues tiene el mismo significado que a nivel central Colombia todavía tiene una política centralista y todavía hace análisis centralistas de lo que sucede a nivel regional el poder también problematizar sobre eso porque finalmente es que la estatua duró nada más dos o tres días y ya después fue impuesta nuevamente en la plaza aunque ahorita ya es la plaza del pueblo ya tiene un nuevo nombre por parte de la gente pero se nos volvió imponer una plaza y un nombre y fue la imposición del nombre del departamento y del nombre de la plaza central de nuestra ciudad para nosotros Bolívar no significa lo mismo y creo que sí hay que revaluar cómo estamos interpretando la independencia la colonización y cómo vamos a reconstruir también esas historias desde lo que no está establecido en los que ganaron la independencia en los burgueses en los criollos en los que tenían ventajas en los que tenían plata en los que también tenían como cierta ventaja sobre los indígenas y pues nada muchísimas gracias por el espacio quería aportar eso muchas gracias por compartir lo que lo que nos estás contando no solo el acompañamiento que hiciste bueno o que hicieron tú no sé si perteneces a algún colectivo o alguna colectiva como tal no digamos que he estado apoyando con movimientos yo estuve en España un tiempo me desconecté del país la idea que regresé estaba con colectivos feministas ahorita retomé el tema de salud estuvimos apoyando en el paro mediante las brigadas en Pasto en Popayán en Cali y aquí en Bogotá como pudiendo facilitar los espacios de encuentro vale genial muchas gracias y sobre todo también por por iluminarnos también un poco con el tema de lo que pasa en Nariño y esa cuestión que tú señalas sobre ese centralismo y como muchas veces la mirada se tiene mucho como desde el centro desde Bogotá y luego no se tiene en cuenta que las experiencias en otros territorios son muy distintas y entonces de nuevo tenemos otra visión de la historia y otras memorias que muchas veces no se tienen en cuenta yo creo que por eso la gente decía yo me acuerdo a propósito Sandra que comentaba lo que había visto en redes sociales gente que comentaba como oh que brutos tumbaron la estatua de Antonio Nariño y a mí me da un poco de risa y decía no bruto tú que no entiendes que en otros territorios las cosas se entienden de otra manera y que evidentemente la figura de Antonio Nariño representa otra cosa en otro territorio también es como esa cuestión de no querer mirar desde otro lugar no sé quién más quería seguir conversando no veo por ahora ninguna manita Aldo levantada muchas gracias Laura y bueno muy buenas las contribuciones y mucho que pensar yo estoy trabajando desde Países Bajos soy mexicano pero soy parte de un colectivo que se llama Women Realities y estamos haciendo una pluriversidad en la Sierra Nevada pero esta pluriversidad no es para enseñar no es para hacer una imposición epistémica pero es para proteger las memorias para proteger los conocimientos ancestrales que no son reconocidos como conocimientos por las universidades por las narrativas entonces en estas discusiones es bueno sobre las estatuas creo que es un paso muy importante el recobrar esos espacios el recobrar esas memorias pero creo que también es un trauma muy profundo un trauma de una herida muy profunda la herida colonial un trauma muy doloroso que se queda en la memoria y creo que no es suficiente nada más como el omitir o el cambiar de nombre de esas narrativas sino enfocarnos en la sanación no nada más en ocultar lo que pasó pero pero en traer la sanación en ver cómo trabajamos esa herida entonces yo creo que eso también es un es un paso fundamental porque si cambiamos si derrumbamos las estatuas pero no cambiamos la narrativa no cambiamos los libros de historia no cambiamos quién cuenta la historia que al final le cuentas es quién tiene el poder de estar contando esas narrativas y esas historias que creo que es lo importante y yo creo que bueno ese es uno de los del objetivo que estamos trabajando en dejar tener el derecho el dejar la autodeterminación el derecho de contar nuestra propia historia su propia historia que cada pueblo tenga su propia memoria viva y muchas veces pasa eso que bueno quitamos un monumento pero ponemos otro y seguimos replicando el mismo sistema entonces dejamos las memorias afuera bueno me gustaría traer un poco eso a la conversación y una disculpa se me está acabando la pila pero si me desconecto voy a tratar de conectarme lo antes posible vale Aldo muchísimas muchísimas gracias Janet no sé si quieres mientras se va animando la otra gente contestar alguna cosa o retomar un poco la palabra o las semillitas que hemos notado por ahí bueno pues agradezco a todos por las intervenciones me parece que son muy importantes y sí digamos que como la la lo que está pasando también en nuestro país en Colombia pues es un problema estructural ¿no? y como desde las bases de las sociedades finalmente pues inició precisamente como por esta nueva medida que se iba a adoptar de la reforma tributaria y que luego se fueron sumando otras comunidades y y otros sectores en todo el país y luego pues ese acompañamiento también y el apoyo que se vio desde diferentes países ¿no? no solo en Colombia sino el apoyo de diferentes países hacia lo que está sucediendo en este paro en Colombia digamos pues este paro todavía continúa no se ha acabado y también lo que se ha logrado digamos que finalmente justo en este momento en el Cauca en la María se están llegando como acuerdos con el Estado entonces pues en el caso de Aiso se volvió al Cauca a retomar a retomar todos estos acuerdos que fueron pactados y que no se cumplieron de alguna manera volver a retomar y hacer que que se cumplan ¿no? y no solo los acuerdos con la comunidad ni SAC ni con Aiso sino sobre todo el acuerdo de paz que se firmó y que y que eso es también otra de las impuestas del movimiento Aiso ¿no? que se está luchando por lo menos para para que se pueda implementar el acuerdo de paz en Colombia y también se van a unir con la UNIC entonces porque la UNIC es uno de los que estuvo participando en la firma del acuerdo de paz en La Habana y fueron unos compañeros MISAC y de Nunacha digamos de todos los cabildos MISAC también participaron en en esa firma digamos que estuvieron allá entonces por eso Aiso y La UNIC y digamos como comunidades étnicas en Colombia se van a se van a aliar para para por lo menos convocar también esta para retomar todos los acuerdos pactados en en La Habana y por otro lado me parece muy muy interesante claro todas las estatuas que se han tumbado no sólo en Colombia sino en diferentes países y que también esto pues no los MISAC digamos no fuimos los que empezamos a tumbar sino que esto también ya había venido sucediendo en países anteriores y esta descolonización no sólo de la memoria sino del poder ¿no? de de los territorios que para nosotros pues no ha sido fácil digamos que en esas luchas y yo creo que muchos vieron por las redes como el estado también reprime y oprime a su propia gente de qué manera es es tratada y también otra cosa importante que nos dimos cuenta es como los medios de comunicación y las redes alternativas de comunicación salieron a relucir ¿no? digamos que por ejemplo ahora ya no es ni RCN ni Caracol sino otros medios alternativos como se evidencia y se muestra la realidad de los sucesos y yo creo que desde ahí también de 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 estas bases y de estos medios alternativos se puede empezar a escribir esa nueva historia no sólo de desde las comunidades porque por ejemplo en el pueblo MISAC pues existe nuestra educación propia ¿no? pero digamos eso sería en el marco de 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 la comunidad pero a nivel nacional precisamente AISO nuestros líderes mencionaban eso que AISO lo que hace es convocar convocar a todos los sectores a todas las personas para unirnos en esta en esta lucha y en este sentido pues se participaron muchos colectivos y hasta la misma universidad pedagógica ¿no? en el Cauca pues la universidad del Cauca la universidad del Valle la universidad de Antioquia la universidad externado también desde el departamento de antropología como la academia también está entrando a formar parte de estos procesos de reivindicación y de luchas entonces yo creo que eso pues también es importante por otro lado pintar la ciudad me parece que es una iniciativa muy importante y otras maneras también de escribir esa historia ¿no? y nosotros también hablamos de la oralitura y la oralitegrafía ¿no? de cómo cómo es cómo la literatura no solo es escribir sino que también la oralidad a través de la oralidad se puede escribir a través de la pintura se escribe una historia a través de un tejido de una mochila y lo que está plasmado en esa mochila es otra escritura lo que están escritas en las piedras ¿no? lo que también está escrito en las canastas esas figuras también es otra escritura y poder pintar no solo en Popayán sino que en Bogotá también avenidas importantes ahora pues la avenida Misak toda la ciudad de Bogotá y no solo de Bogotá de otras partes pues sea como que sea apropiado ¿no? de estas nuevas reivindicaciones y lo mismo en Popayán y en Bogotá por ejemplo en la calle Sien se pintó como el rostro de un niño Misak en los monumentos digamos también se han pintado estas representaciones y esa es una manera también de escribir otra historia y no no y desde las bases o desde los barrios o desde las comunidades o desde los estudiantes desde la academia se va reivindicando estas memorias digamos que no es impuesto desde arriba hacia abajo sino sí es más horizontal ¿no? Por otro lado pues Bogotá es una es una ciudad que es multidiversa multicultural digamos que también ¿cómo cómo se viven estas diferentes formas de pensamiento comunidades y y las personas migrantes también que están pues en Bogotá ¿cómo se construye esta ciudad también? Y yo creo que eso es lo que la hace la diversidad la diversidad como una riqueza que se debe utilizar para 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 proponer justamente de esas diversidades las como como los principios básicos ¿no? de de convivencia entonces yo me he dado cuenta pues yo en este momento estoy en Bogotá como por ejemplo en la ciudad se se convocan los pueblos indígenas como en la ciudad por ejemplo la universidad pedagógica convocó a todos los sectores claro recibieron pues nos recibieron en la universidad y pues también agradecemos todo ese apoyo que nos brindaron pero desde desde una institución académica se convocó a los estudiantes profesores comunidades y se compartió en la danza en la palabra en las historias en 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 los procesos que se vienen dichando en las marchas también entonces yo creo que que sí que Bogotá y me refiero como a la diversidad a diversos pensamientos formas de vida también pueden aportar a escribir esta nueva nueva historia y pues desde los territorios también y esa 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 memoria singular de cada pueblo también es importante para la construcción colectiva Vale muy bien Janet muchas muchas gracias de nuevo y quería retomar un poco dos de las cosas que has planteado a ver si si se animan bueno las demás compañeras compañeros que están y bueno por una parte es esta cosa que tú nos comentabas de los otros lenguajes y mencionabas lo de la oralitura y entonces quería un poco ahí hacer un llamado a Alex y Andrea porque bueno Andrea por lo que tú nos contaste que haces parte de gráfica criolla y que de alguna forma ustedes trabajan digamos con otro lenguaje justamente a través del arte que era una de las cosas que nos estaba contando Janet hablar de esos murales que se están pintando en las diferentes ciudades y pueblos de Colombia pero luego Alex ustedes también en el descubrimiento de Europa pues tú también trabajas un poco desde el arte y con otro tipo de lenguajes entonces no sé si a lo mejor por ahí ustedes los querían un poco pues no sé a lo mejor iluminarnos también un poco en torno a eso esta cuestión de cómo digamos en ese ejercicio de descolonización de las memorias una de las cuestiones es también empezar a incorporar otro tipo de lenguajes y otra forma también de comunicarnos de comunicar de expresar ciertas cosas y yo creo que eso también va ligado con otras cosas que nos había mencionado Janet antes y es un poco también como la academia en Colombia se ha empezado a implicar también digamos en estas luchas y se ha montado también un poco como en este proyecto digamos que no solo de acompañamiento y apoyo sino también en empezar a hacer un esfuerzo y entonces aquí ya quería un poco llamar a algunos de nuestros estudiantes que se han conectado también al conversatorio de hoy para también ver un poco pues ellos ellas y ellas también un poco como lo ven como estudiantes universitarios y bueno pues qué opinan y cuál creen que puede ser el lugar que cumple también un poco la universidad en ese ejercicio de descolonización de las memorias en plural ahí para hacerle un guiño a Sandra no sé si Alex y Andrea alguno de los dos le gustaría comentarnos bueno pues hay varias cosas ahí bueno primero pues digamos que yo no no soy parte como directamente del colectivo gráfica criolla pero andamos como en un proceso de juntanza de muchos colectivos en la ciudad que pues entre los que está el colectivo gráfica criolla entonces hay colectivos de muralistas colectivos de tejedoras colectivos que animan la olla comunitaria colectivos que están relacionados mucho más pues con la universidad del cauca que también está como entretejida digamos en esta en esta en esta trama pues como de relaciones que se han venido construyendo desde el inicio desde el inicio del paro pero más allá del paro también porque digamos que como yo lo planteaba hace rato al inicio después de que de escuchar a Janet han venido sucediendo digamos a partir de del derrumbe de la tumba de Sebastián una cantidad de 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 cosas ¿no? que tienen que ver con esta con esta necesidad de inaugurar digamos otra una relación distinta con el territorio que nos permita pues transitar colectivamente hacia hacia unos unos posibles que siempre se nos han sido siempre nos han sido negados ¿no? esto que digamos que acá en el Cauca se viene tejiendo también en relación a la lucha de las comunidades del norte del Cauca la comunidad NASA el obviamente los MISAC y todas estas 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 rupturas y estas fisuras que nos han permitido pensarnos ya no como caucanos que estamos separados digamos por unas etnias o por unas maneras de de existir sino que hay una relacionalidad pues ahí vital que nos está permitiendo pensarnos juntos y juntas entonces digamos que ahí la imagen el muralismo y toda esta esta visualidad que que se inaugura en la tumbada de Sebastián como yo le decía al principio pues implica una reconfiguración de esa idea de mundo que estaba validada y consolidada desde una hegemonía del patrimonio que nos implicaba pensarnos como patojos habitando una ciudad blanca como caucanos separados por una cantidad de de cosas desde desde donde estamos ubicados geográficamente hasta nuestra hasta nuestras costumbres más 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 cotidianas entonces creo que que esto lo que hace es empezar a configurar un tejido de Cauca como una como una región que está atravesada por una multiplicidad de 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 vitalidades y de mundos digamos que se encuentra y y el muralismo lo que yo pienso en este momento es que inaugura una narrativa nueva para esa vida que queremos hacer que queremos tener y para esos futuros y esos comunes que que no 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 nos habían sido posibles de imaginar si entonces ahí lo que están haciendo los colectivos lo que venimos haciendo los barrios lo que venimos haciendo con el mural inaugura una nueva manera de habitar inaugura una nueva relación entre nosotros también entonces y nosotras entonces creo que por eso pienso que esto es un momento histórico en el que el relato o sea la historia como tal se cuenta en múltiples formas y una de las más potentes es a través de la visualidad a través de la gráfica a través de la música los cuerpos que andan en la marcha de los mensajes que se pintan en el cuerpo de la chirimía que resiste y que se para frente a las tanquetas del ESMAD para no dejar que que el ESMAD dispare cierto contra la gente y que por más que 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 sea gaseada sigue ahí plantada sin que la derrumbe que nadie nadie o sea es una cosa que nos da esperanza la gente dice a campo para allá cuando escucho la chirimía es como que o sea las lágrimas incluso salen de los ojos no de manera como como muy muy es muy emocionante entonces todas estas cosas creo que nos permiten pensar que es posible vivir de otra manera Ale Andrea muchas gracias a nosotros que estamos lejos también se nos salen las lágrimas cuando escuchamos la chirimía así sea a la distancia ¿no? y bueno siempre les mandamos mucha fuerza desde desde aquí para para la lucha Alex bueno sobre lo que decía estamos hablando sobre el arte ¿no? como una posibilidad herramienta en todo este proceso bueno esto contándoles un poco a mí lo que me ha sucedido como persona migrante viviendo en España ha sido que que con el paso de los años he ido comprendiendo qué es Europa ¿no? cómo se ha construido Europa y toda esa relación de violencia y toda esa historia ¿no? de opresión que sostiene este continente entonces también gracias como a un movimiento de personas inmigrantes y racializadas muy fuerte aquí en España y entonces al entender esto lo que nos surgía con las personas es cómo lo vamos a comunicar ¿no? cómo vamos porque normalmente en Colombia Europa España son son referentes de desarrollo del que deberíamos ser ¿no? como sociedad y toda una idealización de 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 estas sociedades ¿no? supuestamente primermundistas y y bueno hemos o sea nosotros nos dedicamos al arte con otra amiga y hemos buscado a través de de diferentes técnicas ¿cómo contar esto desde desde aquí ¿no? ¿cómo compartir toda esta información y también cómo participar en esta en esta transformación colectiva social compartiendo todas estas todas estas todas esta información pero también todos estos sentidos ¿no? Yo creo que el arte puede ser muy potente en esa línea en cuanto también son temas muy complejos son temas muy duros hablar de violencia a este nivel no es tan fácil ¿no? Y mucha gente siente un poco de reticencia al 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 tener al tener que hablar de eso de todo esto ¿no? Entonces a través del arte como ir buscando formas en de transmitir esto entonces creo que pues es una herramienta como muy potente como como hemos visto ¿no? en Colombia como momentos así muy emotivos como me contaba Andrea ¿no? y imágenes también muy fuertes que nos llegan de allí y que que realmente lo que hacen es participar de esa transmisión en esa potenciar toda esa energía de cambio que pues que tanto queremos Vale Alex muchas muchas gracias Jimena ¿tú tenías la mano levantada? Sí gracias Laura antes de señalar un par de ideas quería leer lo que una compañera lo que la compañera Yanis colocó aquí en el chat dice mientras nuestros estados nacionales insistan en no reconocer la diversidad étnica de nuestras poblaciones desde nuestras historias particulares no podemos entender la realidad sociocultural de Abdayala plurinacional y multietnica esa es la misma realidad en todos nuestros países ella nos saluda desde Panamá y nos sigue los contextos sociales son distintos y diversos el mestizaje y la hegemonía del mismo forma parte del esquema de la colonialidad y dominación que ha sufrido nuestros pueblos originarios quería retomar un poco porque bueno aquí están saliendo algunas ideas en el chat entonces también para poderlas compartir con todas ustedes quería solamente señalar un par de cuestiones que ya han sido reseñadas en las anteriores intervenciones el primero se refiere precisamente a eso que señalaba la compañera aquí en el chat y esa imposición durante muchísimo tiempo de un discurso hegemónico que ha invisibilizado históricamente otras formas de sentir otras formas de pensar y otras formas de vivir y de mostrarse inclusive al mundo en el caso colombiano bueno en la mayoría de los casos de América Latina lo que vemos es que se construyó un mundo a medida del hombre vestizo blanco digamos con unos valores exportados desde occidente y yo creo que precisamente esa construcción de ese discurso hegemónico de esos valores occidentales han obviamente configurado ese rastrismo estructural del que ya nos hablaban otras compañeras anteriormente y que creo que está en el fondo del paro nacional en este momento como lo señalaba Alex hay unas condiciones de racismo estructural muy profundas y solamente tenemos que ver las localizaciones en donde ha sido más fuerte digamos porque no es un paro nacional ha sido un estallido y esas localizaciones en donde más fuerte ha sido el estallido social son regiones y zonas que generalmente han estado habitadas o que están habitadas en su mayoría por población que se le ha relegado a los márgenes de la sociedad como es el caso por ejemplo de Cali Cali es la segunda población con más población afrocolombiana más población negra después de Bahía en América Latina o en el suroccidente que en este momento es una de las regiones en donde esta nueva oleada de conflicto ha sido más fuerte después de la firma del acuerdo del acuerdo de paz entonces se han creado también como una especie de geografías racializadas en esas zonas donde la mayoría es la población indígena la población negra la población campesina que generalmente son zonas con una gran biodiversidad son zonas en las que tienen en las que tienen menos condiciones digamos de satisfacer esos mínimos vitales para la reproducción de la vida y el otro elemento que me parecía interesante que lo señalaron también anteriormente lo señalaban creo que Andrea o Janet es esa idea de un desarrollo de una idea de progreso también vendida desde occidente y en el caso de Colombia yo creo que ha sido ese modelo de desarrollo esas diferentes dinámicas de acumulación del capital han sido digamos funcionalizadas a través del conflicto armado no solamente porque se ha impuesto ese modelo de desarrollo a sangre y fuego sino porque ha invisibilizado otras formas de ver el mundo otras formas de concebirlo o formas alternativas entonces yo creo que uno de los elementos que es importante analizar del acuerdo de paz aunque sabemos que ha sido un acuerdo en gran medida fallido es que al desaparecer digamos esa vinculación entre o esa criminalización esa estigmatización de la de la protesta social y de los movimientos sociales populares yo creo que todavía sigue en el fondo ese discurso pero digamos que al firmarse el acuerdo ya no es fácil para esas narrativas dominantes imponer esos imaginarios sobre los sectores populares y otros elementos y ahí también yo creo que ¿Xavier? porque creo que Patricia creo que creo que está haciendo retorno de pronto desde donde estás conectada ah sí creo que ya el otro elemento en relación con esto último que estaba señalando es que precisamente sus modelos de desarrollo también nos han planteado unos se han construido sobre la base de una dicotomía entre los seres humanos y la naturaleza que creo que ese imaginario está en la base de toda la crisis ecosistémica que estamos viviendo en este momento y los pueblos originarios los pueblos indígenas nos han mostrado digamos que no existe esa separación entre ser humano y naturaleza que somos parte de un todo ¿no? somos parte de y al ser parte de un todo tenemos que cuidar este territorio que nos permite la vida muchas gracias Jimena gracias gracias a ti por recoger un poco esas semillas que hemos ido bueno que han ido dejando las compañeras y los compañeros por el camino no sé si alguien quiere seguir quiere recibir esta madeja para lanzar otro puñado de de semillas yo yo recibo la madejita para seguir tejiendo la palabra agradecerles a Janet esas palabras tan inspiradoras a Laura y a Jimena todo lo que han recogido de de la palabra de cada uno de los participantes agradecerles a cada a cada uno de los tejidos es importante como resaltar quienes estamos acá y es un proceso de tejidos de tejidos aquí está el tejido de transicionantes profes de la Universidad del Cauca profes de los distintos centros de la Vida Yala también de Claxo y personas colectivos activistas activistas que que tenemos esa intencionalidad de ir también desacademizando esa academia sobre todo también desde la Universidad Complutense saber que cuando nos estamos encontrando en este semillero descolonizar la memoria para sanarnos todos es esa posibilidad es como habitamos como habitamos las universidades de un modo distinto porque no se trata meramente de hablar de la descolonización y seguir reproduciendo las mismas prácticas entonces en estos tejidos de tejidos está también por ejemplo crianzas mutuas en donde hay múltiples académicos activistas activistas tratando de habitar esa memoria y de deshabitar y sacar la raíz de esa memoria que nos ha colonizado nos contaba por ejemplo la compañera se me perdió el nombre y se me perdió aquí no sé si ya te desconectaste de la comunicadora que nos decías se me perdió el nombre ahí está Sandra 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 como habla de la memoria migrante como la memoria migrante está allí también lo narraban por ejemplo en el holocausto nazi a propósito del neofascismo que se vive en Colombia el neofascismo que se vive en pues todo lo que está pasando por ejemplo en la franca de Gaza en lo que sucede cómo se ocupa la memoria y se ocupa desde la guerra mediática desde todo ese racismo mediático que circula y cómo nosotros empezamos a deshabitar en ese holocausto nazi hablaban por ejemplo lo decía Hannah Arendt en la memoria de Rachel Barhagen es la memoria de las Benadís tenerse que ocultar en su propia identidad para poderse entrar en un tipo de sociedad entonces cómo logramos en esa memoria migrante sanarnos porque no es veramente decir y seguir acusando de que son los privilegiados no se trata meramente de un asunto del privilegio sino cómo ponemos estos privilegios al servicio de la reexistencia al servicio de la vida descolonizar la memoria entonces implica habitar distintos lenguajes si la academia solamente ocupó el lenguaje logocéntrico como el audiolibro el videolibro el mapa que estamos tratando de caminar como nos lo enseñan como nos lo enseñan los encuentros autoconvocados en la pluriversidad del río por ejemplo que es de territorio negro como en la universidad del vientre que son las mujeres haciendo esa universidad que necesitamos y que requerimos precisamente para recontar lo que nos decía Janet para recontar una historia que nos la han contado muy mal contada y que nos han seguido negando pero cómo empezamos desde este semillero cómo empezamos también a criar esa semilla porque no solamente es que lo vamos a sembrar sino que vamos a regar la semilla sino cómo la vamos a criar qué nos vamos a inventar de aquí en adelante para seguirnos tejiendo y para seguir reinventando esa academia hay muchísimas muchísimas iniciativas estamos por ejemplo con Aldo en Weaving Realities en grupos con Camin en la red de cine autonómico y reexistencias desde el grupo de Claxo Cúter pero estamos también con Aldo y distintos compañeros en el grupo de transformaciones con pueblo tierra territorios de vida no es cualquier transformación no es cualquier transformación que la hace alguien desde cualquier arriba que esté en la élite de la academia en la élite de la política sino cómo deselitizamos y a partir de esos pasos de la teoría de los pasos habitamos esa otra memoria y en múltiples memorias en múltiples y sobre todo en esas pluritopías también que decimos en el tejido de transicionantes entonces es poder también que en esta en esta segunda parte de esta conversa que nos imaginemos cómo podemos cómo podemos habitar distinto la pública no se trata solamente de ir y y hablar de la pública y salir y marchar por la pública cómo habitamos esas maneras de sanarnos sanarnos como memoria pero también sanarnos en la manera en que empezamos a de esa memoria ocupada por el neofascismo de esa memoria ocupada por los distintos extractivismos cómo empezamos a sanar también y a sanarnos internamente en esto que podemos nosotros ir construyendo como semillero entonces me parece importante Laura que podamos dar como también espacios y sobre todo Yanet cómo sería cómo cómo nos lo imaginamos cómo nos imaginamos caminar esa esa cartografía que no es un mapa más sino que mapas emergentes están naciendo en otras Europas posibles en otras Colombias posibles allá están por ejemplo todas las compañeras de 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 zapatistas habitando Europa y diciendo otra Europa es posible entonces cómo caminamos entre pueblos cómo tejemos entre pueblos entre mundos entre procesos en estas pluriversidades de aquí la pluriversidad de la madre la pluriversidad del río las universidades de la tierra pero la computense la del cauca cómo estamos haciendo y nos estamos reinventando estos procesos entonces dejarle como la palabra a Yanet para y a Laura para que sigan tejiendo como las intervenciones y sobre todo cómo nos reimaginamos y cómo nosotros somos los que tenemos que que irla construyendo como dice Yanet el pueblo el poema que nos lee Yanet y es el pueblo salva al pueblo y como dicen en el tejido afrodiaspórico que es una del trenzar muy potente digamos en donde emergen las iniciativas de las pluriversidades de a pie y es que nadie salva a nadie todos nos salvamos entre todos entonces como que no sé qué fluye ahí la palabra Laura Manuel también y Cami que también son parte de este semillerito que inicia aquí desde tantos tejidos que somos muchas gracias gracias a ti Patricia Sandra nos había pedido la palabra también igual y puedes recoger un poco ahí esa madeja Sandra si quieres ir apuntando cuestiones si yo quería recoger algo que dijo Janet que me me parece o nos ha parecido a nosotros desde desde el canal de Telegram que hemos venido alimentando y me parece interesante recoger la idea de cómo los medios alternativos y comunitarios también están ayudando a reconstruir esa otra memoria eso eso a mí me parece clave nosotros tuvimos hicimos un directo con compañeros de la primera línea que precisamente con Jime que estaría muy bien invitarlos Jime que es un colectivo muy muy potente que está trabajando todo el tema de comunicación popular y que están recogiendo la memoria del paro que es una cosa que es increíble entonces ellos nos contaban su experiencia o sea originalmente el directo era para que nos contaran que estaba pasando en la primera línea pero terminó siendo una charla súper rica sobre el papel que están jugando estos medios alternativos y de cómo se recompone la agenda la agenda mediática la agenda informativa y cómo por ejemplo nosotros acá desde el canal de Telegram donde tenemos sobre todo usuarios que son que viven aquí en España les estamos dando una entrada a la información desde medios alternativos que ya no son solamente las radios comunitarias en su momento que es como lo que ha impulsado como el tejido comunitario en muchas zonas pues por las condiciones sino ahora los medios alternativos digitales entonces cómo desde ahí se estaba reconstruyendo se estaba ampliando las voces acalladas durante siglos y yo creo que sería muy importante que el semillero recogiera esta idea y cómo poder recoger esa memoria que se está construyendo desde ahí vale muy bien Sandra pues mira entonces ahí ya tenemos como una primera una primera propuesta de por dónde podríamos empezar a avanzar bueno a caminar este voy a decirle trocha porque todavía no es camino estamos abriendo estamos ahí con el machete abriendo una trochita apenas pero bueno puede ser como una una buena salidita no sé un poco retomando lo que nos comentaba Patricia que otros caminos creen que podemos ir bueno construyendo solamente solamente para decirle solamente para decirle a Patricia que la conversación de las que acabo de mencionar la tenemos grabada en nuestro canal entonces ya os pongo el link aquí para los que la queráis ver listo Sandra muchísimas 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 gracias iba a pensar iba a pasarle de nuevo la palabra a Janet ya que Patricia la había interpelado antes bueno digamos pues me parece muy interesante la opinión de nuestra compañera de Panamá digamos como como también nosotros pues voy a remitirme un poco como a las leyes o las normas sería digamos para la defensa no solo de los territorios indígenas sino también de la sociedad en general y digamos de la declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y luego como en el convenio 169 de la OIT también hablan de esos derechos y que luego pues Colombia adoptó el Estado multietnico y pluricultural pero también digamos a través de la normatividad también los derechos pues que antes eran digamos civiles y políticos que luego pasaron a ser más como económicos sociales y culturales digamos ahí refiriéndome a lo cultural no solo de las comunidades étnicas sino en un aspecto más general y que ya más adelante se lucha más por los derechos colectivos y que estamos en esta época luchando precisamente por estos derechos colectivos no solo de los pueblos étnicos sino de diferentes organizaciones y territorios también entonces en ese sentido yo creo que justo ahora es en donde estamos en ese en ese momento histórico no solo de digamos en términos de derechos sino de la sociedad en la que por ejemplo con el paro se empezó a reivindicar precisamente estos derechos colectivos entonces en este sentido habría dos formas un poco para responder a la pregunta de la profe Patricia cuáles serían las formas y yo creo que eso también se va dando en el camino no es muy como muy espontáneo porque se empezó con las protestas en todo lado también pues tumbamos peajes que eso también es otra como otra forma de de demostrar o de decir que nosotros no que este país ha sido por mucho tiempo como cada vez como que se exprime más al pueblo y entonces desde las mismas bases desde la primera línea los médicos los profesores las mismas madres que estuvieron en la primera línea los artistas digamos no solo con la música con la danza con la pintura con los tambores se empezó precisamente a escribir esa historia en el sonido pero también en pintar las calles por ejemplo pintar la avenida Misak en Popayán pintar el monumento que está ahora todos estos espacios la misma comunidad va como que va cambiando esa memoria o esa no sé cómo decirlo como que el ambiente las mismas personas del territorio nos vamos dando cuenta que hay que escribir una nueva historia y cuando yo voy al morro y veo lo que está pintado ahora uno se da cuenta de que en este territorio que es de territorio de personas o de unas comunidades que habitaron mucho antes de la conformación de los estados pero que también cohabitan y en ese sentido por ejemplo en Bogotá cuando a veces voy en la avenida Misak o en el Dorado o cuando en la Cien digamos en la avenida en la calle Cien muchas personas cada vez que pasan por ahí se dan cuenta de que está esta pintura y el hecho de que esté reflejado en la pintura un rostro de una persona de una comunidad hace conciencia y hace eco en las personas entonces yo creo que eso también y el mismo nombre de la avenida Misak digamos que ya está empezando a construirse una nueva sociedad una manera de pensar los territorios y de esa diversidad que existen en nuestros territorios entonces pues desde los colectivos desde los de los diferentes sectores desde las minorías desde los pueblos indígenas se empieza a resignificar esos territorios desde la base misma entonces por eso tuvo tanto poder por ejemplo no solo el arte de la pintura sino la música porque justamente en los medios de comunicación se empezaron a expresar diferentes formas ¿no? de canciones de protesta de hip hop de yo escuché muchas canciones y de gente artista también que tomaba videos como con pinturas y con canciones entonces ¿y quién promueve eso? la misma sociedad los mismos jóvenes entonces yo creo que sí sí se ha iniciado a escribir una nueva historia y por otro lado pues también está esta base jurídica ¿no? que en este momento pues en el contexto estamos en la lucha también por defender los derechos colectivos y creo que y bueno y otro contexto es como como en América Latina también porque Colombia pues no es un país como separado del resto entonces en América Latina justamente en estos próximos dos años o bueno en estos dos años digamos 2021 y 22 si se eligen nuevos cinco presidentes y ocho congresos también la juventud o la misma base hacia dónde está hacia dónde apunta ¿no? hacia qué es lo que queremos como sociedad sí como para 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 responder un poco como de dónde empezamos y por otro lado también mirándolo un poco más general justamente en esta defensa de los derechos colectivos pues hay muchos temas ¿no? digamos del cambio climático de los ODS y de de la agenda 20 y 30 que de alguna manera también afecta a nuestros territorios y en Colombia pues estamos haciendo paros estamos en la primera línea luchando pero como estas normas de alguna manera también afectan al territorio y hasta el último rincón de Colombia termina afectando en muchos casos el extractivismo pero estas luchas que se están realizando desde los pueblos y de la resignificación de la memoria territorial en todos los aspectos yo creo que si se ha iniciado a escribir y la misma academia se está involucrando entonces pues yo creo que que vamos por buen camino y que este es justamente el inicio ¿no? como ese primer pasito que estamos dando para para reescribirnos y reencontrarnos también no solo con 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 otras comunidades sino reencontrarnos en en esa diversidad que tenemos y yo creo que algo también importante es reconocer al otro también como igual porque muchas veces el estado en Colombia siempre pues trata a las comunidades como sí como todavía como esas esas personas salvajes que no entienden que no conocen y y eso ha pasado mucho por ejemplo en la en las consultas consultas previas que no no se realizan entonces desde allá viene también esa vulneración de los derechos no solo a comunidades indígenas sino en diferentes territorios pues en Colombia y yo creo que esas diferentes formas de expresión artística cultural desde la academia de hasta inclusive desde las mismas barras desde esas bases se están empezando a escribir nuevas historias tal vez esto pues no esté sistematizado pero creo que es una manera en que la sociedad misma se ha venido reconstruyendo y abriendo nuevas puertas para escribir una nueva una nueva historia muchas muchas gracias yo quería retomar un poco lo que lo que tú nos has planteado como para seguir avanzando como en esas en esas propuestas y es como a lo mejor desde este semillero podríamos avanzar en esa sistematización también de esas historias que se están reescribiendo ¿no? y digamos que eso lo quería como juntar con bueno pues con esta cosa de que algunos somos algunas somos profes pero también somos activistas ¿no? entonces estamos como con una patica en cada en cada orilla hay otros que son solo activistas pero que también son profes porque pues participan también en espacios pedagógicos en los barrios hay otros que son sabedores de sus comunidades es decir pero también vemos un poco también que está esta cuestión o ese objetivo también de las que somos profes pues de generar también como un proceso descolonizador digamos en la universidad y sobre todo para nosotros era como muy importante invitar a esos otros saberes dentro de la universidad y que de alguna forma la construcción digamos de digamos de o sea o este proceso de sistematizar estas otras historias también hiciese como parte de ese proceso formativo de algunos de nuestros estudiantes y que hubiese como una especie de diálogo de amalgama de conexión entre pues digamos esos espacios académicos que queremos transformar los movimientos sociales y los activismos que hubiese ahí como una retroalimentación y sobre todo yo creo que el objetivo pues no primario pero una de las cosas que no podíamos perder de vista es justamente esa redistribución de poder en cuanto a los saberes o sea darle ese lugar que se merecen digamos esos saberes históricamente no reconocidos pero que sabemos que son muy importantes y que es fundamental que hagamos eso también para que tenga sentido lo que estamos haciendo y obviamente no solo de palabra sino también en las formas entonces Janet por ejemplo ahora nos hablaba y ha salido mucho porque también nos ha hablado de eso Alex nos habló de eso Andrea nos ha hablado de eso Sandra ¿no? y es un poco como esta cuestión de estos otros lenguajes ¿no? Janet nos hablaba de la música y del arte y un poco como para ir lanzando ideas creo que a lo mejor en esa sistematización ¿no? en ese llamémoslo mapa pero bueno luego lo podemos llamar de la forma que mejor nos parezca pero a lo mejor ahí podrían estar ¿no? como esos murales ¿no? esos rostros pintados sobre los muros y luego Janet pensando en la música ¿no? yo pensaba también en esta cosa de lo sonoro ¿no? o sea como podemos a lo mejor poner ahí como estas canciones y a propósito de la chirimía de Andrea ¿no? o sea como ponemos a sonar esa chirimía para mostrar también que la reescritura de esa historia también es de esos pueblos digamos sin esa escritura hegemónica sino que se no sé que se expresan sus resistencias en otros lenguajes como pueden ser el arte el tejido la música ¿no? y que de alguna forma eso que nosotros construyamos justamente ponga en su lugar ¿no? y le dé la importancia como a esos otros lenguajes entonces a lo mejor una de las cosas que podríamos empezar a hacer es empezar a recopilar por ejemplo esas cosas me parece a mí ¿no? creo que podría ser como una de esas tareas como artesanal ¿no? que podríamos materializar empezar a recopilar a lo mejor como esos materiales y a ubicarlos ¿no? para tener como esas resistencias digamos como en esos otros lenguajes si podría ser como uno de los inicios para empezar a iniciar esa digamos esa sistematización no sé ahí lanzo un poco como esa idea no sé ¿qué les parezca? veo que Sandra y Jimena tienen la mano levantada no sé cuál de las dos quería intervenir antes perdón es que se me olvidó bajarla lo siento yo y Camila y Camila y yo perdón pues entonces Jimena y Camila o en el orden en que prefieran no simplemente un poco recogiendo el guante por decirlo de alguna manera con lo que estaba planteando Patricia ¿no? de cómo cómo nos sanamos cómo construir a partir de este semillero y digamos de este encuentro de diálogo de saberes de aquí en adelante ¿no? en cada uno de nuestros espacios y también como tejido entonces se me ocurría que podríamos a partir de las personas que estamos participando aquí recogiendo como esas iniciativas que se están dando en cada uno de los territorios no solamente desde los pueblos originarios sino también las experiencias que se están haciendo desde lo local desde lo barrial desde lo vecinal que precisamente son las que están poniendo en el centro todo el debate y la importancia de lo común y lo comunitario aquí se nombraron algunas una compañera decía aquí en el chat la experiencia que tienen que se llama Pal Barrio desde desde Univalle por ejemplo las otras experiencias que estaba comentando también Patricia anteriormente que se están construyendo digamos con Aldo y a partir del trabajo que viene haciendo Claxo entonces yo creo que animar a las personas que están ahora conectadas para que para que nos escriban digamos por lo menos en el chat para poderlo recoger y a que lo dialoguen desde donde se están pensando desde donde están trabajando ¿no? Otro elemento que me parece bastante importante en este diálogo transoceánico por decirlo de alguna manera es ampliar ¿no? toda esa experiencia ampliar y tejer esas conexiones con el movimiento antirracista aquí ya hay varias personas que participan en ese movimiento antirracista aquí en España y involucrarlos digamos en este proceso yo creo que va a ser muy importante porque el auge digamos de esos discursos de odio de la extrema derecha no es un problema que se queda dentro de las fronteras de los de los estados nación sino es un problema a nivel global ¿no? Vemos por ejemplo las conexiones con la extrema derecha uribista con la extrema derecha por ejemplo de de Chile ¿no? y también aquí ha sido ha tenido mucho apoyo o ha manifestado el apoyo al gobierno de Duque del uribismo Vox ¿no? que es el partido de extrema derecha aquí en España entonces tejer esas relaciones digamos con el antirracismo que debe ser uno de los elementos y de las banderas fundamentales de toda esa militancia social y política que estamos haciendo en diferentes territorios ¿no? y la el otro elemento para recoger la idea de romper cercos que también lo planteaba Patricia aquí en el chat y que lo señalaba Sandra ¿no? romper cercos a partir digamos de esos medios de comunicación alternativo y comunicación populares y también si tienen experiencias para que dejarlas aquí en el chat o compartirlas de viva voz como quieran para irlas recogiendo ¿no? como esos simplemente señalar como esos elementos para ir avanzando vale Jimena muchas muchas gracias Cami ¿ibas tú? sí hola a todas a todos a todos los que estamos aquí reunidas gracias por participar pues yo sobre todo es como yo yo vengo de la parte de digamos más de las las artes del audiovisual es mi mi forma mi manera de expresarme y también de entender el mundo y eso también me genera muchas contradicciones entonces creo que creo que este espacio y este retito a lo mejor que nos queda puede ser un buen momento para que desde desde donde estamos habitando desde donde cada una estamos podamos pensar qué es lo que podemos aportar ¿no? o sea qué es lo que tenemos en nuestro entorno en nuestro día a día qué es lo que vemos que nos conflictúa también que que podamos tensionar ¿no? para ver si desde ahí realmente puede surgir algo ¿no? o sea yo por ejemplo a mí me tensionan mucho el espacio público y la rectitud que tiene el espacio público y me pongo a pensar cómo puedo tensionar eso y veo la explosión de arte que hay ahora mismo por las calles en Colombia y digo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si aquí se arma un mural? ¿qué pasaría si la gente toma esta avenida y saca los botes de pintura y se marca una performance con botes de pintura aquí en la calle ¿no? y me pongo a pensar cómo podemos hacer desde los propios espacios que estamos habitando para romper eso es como yo pienso a lo mejor en lo que puede estar Andrea a estar haciendo Andrea con el colectivo y decir no sé mándenme qué es lo que están haciendo y yo monto una proyección aquí en la calle y ¿no? o sea buscar cómo tejemos de esta manera desde nuestros propios espacios ¿no? o sea al final nosotras cada una tenemos miles de conexiones con muchas personas ¿no? y con muchos espacios entonces por ejemplo yo veo a María África de la Cruz que tiene una luz que la ilumina y al fondo y yo no sé si su espacio cuál será su espacio y qué es lo que puede hacer ella desde ahí ¿no? entonces cómo pensarnos en lo que tenemos para poder hacer aunque sea muy chiquito ¿no? pero construir desde ahí de por ejemplo en un no sé yo por ejemplo dentro de mi organización vamos a armar un concierto dentro de poco y yo le digo Janet mándame música de los Misak y lo pongo ahí y lo pongo ahí y lo meto entre toda la fiesta de la gente de mi organización que son todas personas de aquí y lo metemos y hacemos una conexión online y que conozcan cuál es la música de allá y que sepan que eso existe y que es ahí y que se está hablando y que se está poniendo en juego todo esto porque es que todo lo que nosotras hacemos desde aquí y todo lo que hacen desde allá al final afecta y tiene que ver ¿no? entonces yo me pregunto ¿qué tiene que ver? que yo tire una bolsa de plástico al suelo aquí en España eso afecta a que luego se contamina el mar y esa bolsa va a llegar a las costas de Colombia probablemente ¿no? o que yo no haga nada porque las empresas extractivistas sigan ocupando el territorio en la vía yala ¿no? entonces ¿cómo podemos activar para que desde aquí también desde nuestro entorno más cercano se puedan activar ese tipo de nuevas dinámicas o nuevas formas de entender el mundo desde espacios muy chiquititos ¿no? si tenemos alcance por ejemplo yo que sé yo hablo de mi experiencia personal ¿no? porque mi entorno al final es el que conozco no conozco el de los demás pero por ejemplo yo tengo acceso a coles por mi trabajo entonces si podemos a lo mejor desarrollar materiales pedagógicos por ejemplo para peques para que conozcan más allá de este territorio blanco patriarcal ¿no? entonces que creo que puede ser muy positivo que nos pensemos desde donde estamos y que es lo que podemos aportar ¿no? entonces yo por ejemplo como herramientas yo tengo el audiovisual que es mi forma de comunicarme yo ahora mismo estoy en una organización que trabaja en Camerún y en Perú y tengo acceso también aquí a espacios educativos entonces es ver no sé si dentro de este espacio hay alguien que esté en la misma dinámica que yo o que podamos ver cómo configurar esas redes ¿no? y que cada una de las personas a las que no les veo el rostro ahora mismo pero que me están escuchando que piensen que pueden hacer desde su habitación desde el espacio que están habitando detrás de su computadora que se piense en lo que les está rodeando y que se puede transformar en ese espacio que están rodeando los objetos que tienen que significa que yo tenga dos teléfonos encima de la mesa y dos pantallas ¿no? o sea como esas cosas que a lo mejor no nos planteamos pero que están ahí que el hecho de reflexionar sobre ellas nos puede hacer cambiar ciertas lógicas y es algo chiquito ¿no? que podemos ir haciendo y cambiando día a día y que podemos ir compartiendo ¿no? Patricia acaba de pasar el grupito de WhatsApp que armamos o sea y todas las personas que se quieran unir bienvenidas sean para ir volcando todas las experiencias que vamos desarrollando en nuestros espacios y las expertices o conocimientos que podamos tener y que podamos aportar ¿no? entonces yo sí pues bueno animaría a todas las personas que están aquí pues que que se animen a compartir eso desde donde pensamos que podemos aportar ¿no? entonces yo por ejemplo me conecto yo ahora mismo me puedo conectar con Alex me puedo conectar con Andrea sé que con Janet también porque ella tiene varias cosas a nivel audiovisual con Sandra probablemente también eh Patricia por supuesto porque la he estado también con el con Cines Autonomías y Reexistencias y no sé qué más por ahí no sé si yo puedo decir nombres al azar y aquí pongo mando a todo el mundo al frente pero bueno prefiero que se animen ustedes solas entonces como que si podemos crear esa dinámica aunque sea en el ratito que queramos y sacar como ya empezar como esa red aunque sea hacer pequeñitas cosas yo creo que que podría ser muy positivo como para llenarnos algo que que nos active ¿no? que nos ponga que nos ponga en marcha entonces no sé qué se les ocurre yo por ejemplo Andrea Oyanel les diría qué podemos hacer qué piensan qué podemos hacer desde el audiovisual y esas herramientas que tenemos por ejemplo lo suelto así ya me callo gracias Cami pues ahí como ya he hecho llamado pues quien quiera se lance se lance al agua voy a leer el chat mientras mientras tanto Andrea ¿quieres entrar en el grupo o en el que tenemos? sí pero gracias oh espérate te voy a reenviar el link porque está aquí creo que lo pasó Patricia aquí está Andrea lo puso en el grupo de de Whatsapp Camila lo puso en el grupo de Whatsapp vale muy bien no sé si las personas que se conectaron a lo mejor más tarde y que no han intervenido quieran alimentarnos con con algo y ahí tienes Andrea el enlace para el para el chat de Whatsapp y allá nos podemos comunicar sí muy importante romper el cerco y todo lo material que tengamos para compartirnos que necesitemos que empiece a difundirse por esas Europas posibles por otras Colombias posibles por otros pacíficos posibles y cada uno de los lugares donde estamos es muy importante también como como Janet nos ha dicho no solamente es desde estos lugares sino desde estos lugares por todos los mundos y para todos los mundos y sanar esos mundos entonces yo no sé si ya es como tiempo de ir cerrando y que seguimos por ahí por el chat para mirar a ver cuál es el pasito y cuándo nos volvemos a encontrar hay muchas muchas esperanzas y seguimos tejiendo esperanzas con estas semillitas y esperemos que podamos criarlas entre todas vale muy bien Patricia pues entonces si les parece ya son las las ocho llevamos ya dos horitas aquí conversando en esta turpa imaginaria que yo pensé en un inicio pero que bueno que teníamos ahí muchas gracias a a todas a todos y a todos por pues por haber participado de este primer semillero de lo que se trata es que podamos seguir haciendo los diferentes encuentros pues tenemos entonces el chat de whatsapp para que las personas que quieran entrar entren y también el documento de google drive donde hemos sistematizado un poco como las cosas que salieron el día de hoy y entonces de lo que se trata es que más adelante pues a través del chat ya todas propongamos como una segunda fecha para un segundo encuentro para que podamos seguir avanzando en este bueno en este proceso tejiendo trenzando digamos este puente este camino y este ejercicio de digamos de repensar y reconstruir digamos estas memorias y estas historias no sé si las compañeras quieren comentar algo más compartir algo más no solamente quería hacer que gracias a todos por por asistir por por aceptar la invitación a esta a esta red a este tejido y señalar que bueno de este encuentro la idea es ir haciendo una sistematización colectiva para lo cual bueno las personas que se unan al chat bueno pondremos ahí el documento de Google Drive con unas primeras anotaciones recogiendo un poco lo que hemos conversado en el día de hoy para que para que todas hagan sus 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 aportes no la idea es que como decía Laura esto desemboque en una cartografía colectiva en unos mapas parlantes que podamos utilizar digamos como instrumento pedagógico en nuestros diferentes espacios y que podamos también visibilizar todos estos elementos de trabajo común y comunitario que se están haciendo en los diferentes territorios con la perspectiva de ir cambiando estas realidades injustas en las que estamos viviendo en este momento y sobre todo darle unas gracias muy especiales a la profe Yaneth Carambás nuestra maestra que abre este semillero que inspira este semillero de descolonizar la memoria para sanarnos todos y decirles que entonces a Sandra te vamos a enviar la grabación para que hagas el programa y ahí estaremos escuchando el programa ya tramitado y transmitido por ustedes con Cami estaremos también tratando de editar este conversatorio y mirar a ver qué más nos van haciendo ir haciendo ir haciendo diciendo y diciendo y haciendo ir caminando la palabra como nos enseña el pueblo NASA y yo no sé si de pronto Manuel también quieras decir algo Manuel que también ha sido tejedor de este primer encuentro y agradecerles a todos mucho 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 y con toda la esperanza de seguir caminando juntos saludos saludos a todos muchas gracias Rebeca de la Panamá mando las fotos voy para la calle excelente pero con esa máscara cuidado con ese coronavirus tenemos que inventarnos cómo vamos a romper también con esos cercos nos taparon la risa dicen por acá hasta la risa nos la taparon pero nosotros no nos la dejamos tapar vamos a brotar por todos lados eso es lo que hay que hacer vamos a brotar por otra así que y la risa es la más sanadora bueno ojalá pues todos que podamos poner las las camaritas que nos vean las caras por este segundito vamos a aprovechar y tomarnos estas herramientas hegemónicas para medios contrahegemónicos también bueno pues nada buenas tardes a todos y y de nuevo pues muchas gracias por estar con nosotres y mucha fuerza para las compañeras y compañeros que están en Colombia ya poniendo los cuerpos mucho ánimo mucha fuerza desde acá les mandamos toda nuestra energía y y lo que tenemos aquí en el corazón para para la resistencia yo estoy por allá por la otra puerta muchas gracias a todos gracias alegría saludarlos gracias 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 muchas gracias gracias estamos hablando gracias gracias nos vemos chao 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 Gracias.